...vamos a poner un ahuyentador de insectos de suelo... ...porque en esta parcela nos hemos dado cuenta... ...que cuando arrancamos árboles que se secan así repentivamente... ...muchas veces, es por la castañita o la habilla que decimos aquí... ...y muere el árbol... ...entonces cuando echamos el falto que ponemos un árbol joven... ...si no has tratado ese suelo más o menos bien... ...o lo has dejado un par de años o tres el agujero abierto... ...para que se limpie... ...hay bastante riesgo de que ese árbol que tú pones... ...esos insectos se lo vuelvan a comer. La castañita lo que quiere es... ...rincones donde hay un poco de hierba... ...pues al lado del tronco de un árbol... ...donde tiene un poco de hierba para hacer la puesta de los huevos... ...por lo tanto, en sitios donde no hay laboreo... ...es más fácil que este tipo de plagas... ...se reproduzcan más rápidamente... ...debido a que favoreces las condiciones para su reproducción... ...y en este caso, al lado del tronco que había hierba... ...pues en su día hizo la puesta... ...y las crías bajaron al suelo... ...en el que están tres años... ...hasta que vuelven a salir afuera... ...y al final pues han perjudicado al árbol y... ...y estaba bastante malo y lo hemos tenido que arrancar... ...y ahora por eso echamos el ahuyentador. ...mira, ese es uno que pusimos el año pasado... ...que pusimos en este campo 80 faltos de cerezo... ...que se habían secado todos por lo mismo... ...y son así bastante grandes porque... ...los arranqué de un campo que compré... ...que había cerezos puestos... ...pero la tierra donde están puestos... ...a mí no me gusta para cerezos... ...y tenían un año ya... ...y todavía se podían arrancar bien... ...no tenían mucha raíz... ...así que decidimos trasplantarlos aquí... ...porque el campo que arranqué lo quiero poner de viña... ...y esta tierra que era más aparente... ...y aquí necesitaba poner bastantes... ...pues... ...pues los recuperé y los puse aquí... ...y la verdad es que... ...nos funcionó el invento... ...dad de cuenta que los puse... ...y ya tenían... ...las tres primarias definidas... ...y prácticamente tenemos un medio árbol ya aquí... ...este año, lo podamos otra vez... ...y de aquí a cuatro días es como los demás. Las abillas tienen un aspecto un tanto repulsivo ¿verdad? Sí, van creciendo... ...van cambiando de estadio... ...mientras están en el suelo hasta que salen... ...al principio son muy pequeñas... ...se dice estadio... ...o estadio... ...estadio está mal dicho... ...no, es estadio... ...estadio es un estadio y estadio... ...si te parece, dilo de las dos formas... ...y luego comprobamos cómo se dice correctamente... ...van cambiando de estadio... ...no... ...hable caso a tu mentor televisivo... ...hable caso a tu hermano mayor. La única acentuación correcta de esta palabra... ...es estadio... ...también cuando significa... ...período, etapa, fase o proceso... ...es incorrecta... ...a pesar de ser frecuente... ...sobre todo en ámbitos agronómicos... ...la pronunciación con hiato de estadio... ...pero si tanto os gusta... ...lo podemos solicitar por escrito a la RAE... ...nunca olvidemos que el uso hace la norma. El sope dijo estadio... ...van cambiando de estadio... ...y... ...y hasta que se pasan tres años... ...están viviendo en el suelo... ...y son los que están perjudicando a la planta. Dejando ya atrás esta agria polémica... ...nos preguntamos... ...si eso que vemos ahí también es una castañeta. Esto es una lombriz... ...que rebuscando a ver si encontramos... ...pues eso, a la famosa castañeta... ...nos ha salido aquí una lombriz... ...que eso es una muy buena señal... ...en los suelos que hay lombrices es que hay vida. ¿Y esas sabes que están merodeando... ...en el campo del vecino? ¿Qué son? Parecen buitres, ¿no? ...o algún tipo de águila... ...pero yo creo que son buitres... ...hay dos en el suelo ya... ...estos días se ha cazado y demás... ...igual hay algún conejillo o alguna cosa... ...y claro, y lo han olido. ¡Uy vas, se están peleando, se han peleado! ¡Qué chulo! Están entre los árboles del vecino... ...mira, nos oyen y se van... ...vamos... ...el mundo animal nos viene grande. Mañana más.